Estoy haciendo un juego de apoyo Vaya tela Vale, aliado El de la mochila sabes que se te resiste aquí Joder, cono, no Yiii, got in ¿El cono? Ah, ahí está Ahí la han matado igual ¿Qué dices? Si tengo los portes rojos Ven aquí, destru Te revives la hostia de raro ¿Qué tal alguien? Cuidado Cuidado, el muro Cuidado, el muro al izquierdo que bajo alguien conmigo No sé quién es Joder, estoy atascado El muro al izquierdo es nuestro Vale Abri, posición Muro Vale, champi, cuando estés listos los de ahí arriba bajáis al muro No, 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 muro Están al otro lado del muro, en esa casa roja creo ¿En esta? Si, creo que si Eh, vola una carga y vola el muro Tienes volar mu... Solo muro, ¿no? Vale Si, si, volalo, volalo Entonces, solo muro... Demolición No tengo nada en la mochila No tengo nada en la mochila Vale, alejaos de aquí, alejaos de aquí Vamos ahí, detrás del muro aquí, a este lado ¿Vas a reventar? Si Cuidado, que pueden salir por cualquier lado Si están al lado del muro La reviento ya Tres Dos Uno Ah, bien, muro indestructible Puta mierda Pon una concentrada ¿No tienes? Si, pero eso va a pegar un bombazo ¿La pones o la pongo? Ponla, ponla Yo tengo la mochila, creo O tengo dos Podemos entrar por aquí Pues ponla tú, la concentrada Pero no, ahí no, en ese no, en ese no En este, aquí En el... En... Entre ambos Vale Hijo de puta ¿Cómo vais ahí arriba? Altair Contrabajo Cierra puesta Vale, alejaos Muy lejos Ahí está, iros más pa' ese lado, más pa' ese lado Vamos casi a la puerta del muro para asegurarnos Que no Vale, aquí estamos bien, eh Vale, mayor Tres Dos Ya Uno Ya, revienta Dentro, dentro, dentro Pa' adentro Para aguantar Van, flat, van Ajo al fuego Ajo al fuego de supresión dentro del pueblo Estamos entrando Adentro por la derecha Izquierda Cuidado Entramos Ya Va por la izquierda de la casa Cuidado Cuidado a las ventanas, eh EH, me cago en... Tu puta madre Hey, me cago en... Tu puta madre Estamos abajo, hoy no es mi día, creo que hay otro adentro, Tainese se ha muerto o está tumbado. Justo giro la cabeza y el tío me apunta y pum. Si, hay un muerto que lo mató exacto. Uff, va a ponerme. Abril está bien ya. Si, ya estoy. Aunque necesito el tarío en lo que pueda. Yo también necesito medicos. De hecho llevo un torniquete, así que... Hola. Abre él. He vuelto. ¡Al Tain! Espera, espera, espera. Cúrame. Vale, y te vienes con nosotros. Que mi padre justo ha tocado el router y ha tomado por culo la conexión. Corre, corre, corre. Ya va, ya va, ya va. Ya me espera. Vamos, vamos, rápido. Vete a cubrir en dos sectores. ¿Dónde están los míos? En el pueblo, pero ahora vamos. Ahora primero vamos a por un herido. Venga. Te llevo el cuerpo. ¿Cómo que ahí me llevo el cuerpo? Luchacho, a ver este cómo llega aquí. Nos estaba con edad en el tarío. Tengo abajo, trabajo. Acuñerlo. Y la edad que sí que se puede arrastrar cada vez. Me encanta. No, yo te digo, yo estaba muerto. Lo malo. Ay, ¿dónde están los míos? Dentro del pueblo, es una torreta. Hola. Cuidado, ¿dónde está? Disparan por el este, eh. No, sí, ya veo los disparos. Ponte aquí, viene detrás. Vale, detrás de la cabaña, cuidado. ¿Qué equipo te falta? Me falta todo lo de la mochila. Pero de lo que llevabas encima, ¿qué usaste? He usado la T4, un cargador, una granada de humo, esas tres cosas. Me doy un C4, por si acaso caigo. A mí. ¿Sigues teniendo el inventario? ¿El qué? En el inventario. ¿Que sí tengo el qué? En el inventario. Sí, tengo todavía. Tengo M18, M4 Salam y otro C4, ¿qué quieres? Lo que ve más te rábeaten. No, no, lo estoy curando de lo que no tengas. Ya está. ¿Pero dónde? Muchas gracias. No tengo M4. Ya está. Ahí usamos un ojo. Vale. Eh, no. Me he confiado. Hola, Destru. Piss under influence, vale. He hecho un vistazo como puedas. Cubrirla a la orilla. La orilla. ¿Alterir? ¿Oído? Sí, sí, sí. Destru. La orilla, al otro lado. He perdido lo de la mochila. Entre 40 y 60. La orilla. ¡Nieeeel! ¿Qué es el Alex? ¿Qué ves, Alex? Vengo de estas. Mayor, mayor, mayor. Aquí, aquí. ¿Dónde está, Alex? Gabriel. ¿Qué? Ven aquí. Ahora cuando pueda. Voy. ¿Alterir? Vengo ahora. Si es la piquilla buena. ¿Qué pasa? Eh... Si yo morís... Que contigo no otra vez. Solo te damos final pa' que no te desmayaras. Que una cosa, si morís, eh... Si os quedáis sin munición, mejor dicho, rapiñe lo que sea ver, se lo vale. Vamos. Ya está. Estoy rapiñando todo lo que puedo. Si os quedáis sin... Pero me he quedado sin las 8 HDP, eh. Seguimos andando. ¿Alterir? ¿A dónde vas? ¿Qué te has dicho? Que teóricamente anda va a tirar su metro, pero que... Alterir se cae. Este tiene tanta granada. Es puta madre. Pero no es el mismo modelo, eh. Creo que son compatibles. Algún segundo. Eh... Si, son compatibles. Posible. Coño. Mira, no. Llevas un 203 y el un GP25. No son compatibles. Compatible. VG400OP. Red. Hola. No tendrá ningún sentido, pero... ¿Qué es esto? 9 milímetros... Ah, bueno. Esto es un... Alec. Espera, que está hablando Rayc. Alterir, adivina quién... Agarré Twitter a dos. Estoy... Ahora no estoy para eso. O sea, vayas gilipolleces que te pones a hablar. En serio. A ver, si es 64 ojo aquí... ¡Me la suda, coño! O sea, ¿tú ves normal? Lo que estás haciendo. Joder, estoy sincronizadísimo. Olí, yo estoy yo aquí. Aquí Delta para centro de cambio. Demando de cambio. Oye, ¿es el único que está... Con cadena roja? Interrogó órdenes. Ahora no. Vienes a derecho. Vienes a derecho. Sí, viene a el este. Es un dragón... Adichgut desde el noroeste. Nos ponemos en camino ya, ¿no? Sí. Vale, formamos delante. Vamos. Vamos todos, vamos. ¡Ay, Jordestru! Aquí. Paula. Estoy a la izquierda de Adrian. Paula. Vamos. A la orilla del río. Tengo que ir a atravesarlo. No, no. Vale, adelante. Cruzamos el río. Yo soy el único gilipollas que me he puesto a nadar, ¿vale? No, mira a tu izquierda. Yo también. No entrábamos todos por ahí, tío. Conseguimos por aquí. El medio. Otro pueblito. Vale, al suelo, al suelo, al suelo. Al suelo, al suelo. Al suelo todos. Línea de tiradores. Vale, con tanto delante. ¿Dóndeis? Rumbo. Me está disparando. Yo no le veo. Rumbo 90, rumbo 90. Vale, aguantamos, están alertados. ¿El flanco derecho hay alguien? Es yo. Vale, quedaos el flanco derecho, eh. Intentamos flanquear, ya que este te tiene fichado. Vale, juego a inscripción. Yo no veo nada, eh. Granada a la derecha. Me muevo izquierda. Vale, aguantamos aquí. Preparad una pantalla de humo, los que la tengáis. Me queda una, eh, de humo. Vale, la tiro yo. Yo tengo, yo tengo dos también, eh. La tiro yo humo rojo. No pasa nada. Atentos. Vamos fuera. Cuando salga el humo. En pie. Me saltamos. No habría que quedar a la izquierda. Yo me quedo al centro. A mi derecha. ¿Dónde está Estru? A la derecha. ¿Dónde está Estru? A mi izquierda. Ya vamos. Por arriba. Tres, dos, uno. Ande. A todo lo que se mueva, eh. Dentro de la casa. Seguimos. Inquierda. Cuidado con los aliados. Cuidado con los aliados, eh. Cuidado. Limpio. Vale, nos reagrupamos en el centro. Vale, que está limpio ya. A la derecha. Ordenes. No se ve una mierda, Aydrian. Con el humo. Ya, tío. Pero como no es el stand, prefiero que no veamos nada. Ni ellos. ¿Habéis entrado a todas? Sí. La derecha solo había una. Había un par de contactos nada más. Aydrian, a la Recon. Vale. ¿Alguien quiere un RPG? No. Una cosa. Aprovecháis a robar a los muertos ahora. Por si tienen granadas de humo o algo. Cierto. Vale, tranquila, arma abajo. Que me tengo que ir. Vale, vale, no pasa nada. Dame las granadas de fragmentación y todo. Espera, 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 espera. Vamos a robarte. ¡No! Venga, va. Tú, que yo necesito la medicina. Que tengo yo, Altarir, para ti. Joder, la puta. All in. Antes de hacer eso, nos dar las cosas. Error mío, que yo no lo he pensado. O sea, no lo he hecho yo a ella la culpa. Bueno, no pasa nada. Vale, vamos arriba. Me he dado bien bugueado ahí arriba. Nooo. Si, hay que nadar acá. Si, hay que nadar acá. Me he caído hace un rato. Uy. Pues nada, hasta arriba. Que, Ilián, recupendo a las siete y media me tengo que ir, eh. No, pero yo creo que hayamos terminado aquí por hoy. Supuestamente la misión sigue. Tenemos que conquistar una pequeña fob que hay. Tenemos que conquistar una pequeña fob que hay. Eh, aquí se nos está colando gente, eh. Claro, estamos en Recon. Diblos, esto es Recon, eh. Ya, ya. ¿Y qué? Eh, pero ¿qué teníamos que hacer? Que nos vamos a ir hacia el noroeste, ¿vale? Claro. El objetivo que tiene Recon, de despejar. Ah, vale, vale, vale. A la otra azul. Exacto. Si. ¿Vale? Reúnete a tu escuadra, Chopping, que se vengan todos aquí. No, venga. Voy ya. Aquí, venga. Ah, vale, vale. Oh. Yo me voy contigo, Chopping, pero... Me gustan esas escaleras. Ahí va a esas escaleras. Trabajo, todo. Con las anestesias de la escuadra, para cubrir el... El objetivo a Recon. Por abajo, por abajo, me abre. Por. Por lo destruir. Por fuera, tú. ¿Dónde está Alec? Ven aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué quieres estar, bien? ¿Vale? Mentiras. Vale, yo a mi... Vale. Esta fe ella. Eh, eh, desde aquí a la izquierda igual podemos un cachillito de los juegos. Que tengo alimentares bien, pues esta. Si leas, ¿qué haces con prismático? ¿Quién? ¿Qué hace con prismático? ¿Quién? ¿Quién? Pero que no puedes, joder Tú no puedes llevar brismáticos Te he metido unas brismáticos Solo pueden llevar líderes de escuadra y de pelotón A ver La mochila aquí Vale Eh, Irian, ven a mi posición Que tenemos desde aquí la foca Te he metido dos met ¿Quieres algo más? No, morfina No Aún No te alejas mucho de mi Aquí, Edrio Aquí, Edrio Desde aquí a la izquierda se ve a la foca Se ve una zona de aparcar a los helis Y se ve un... Alguien nota borres blancos en su pantalla Es el momento Aquí, Edrio ¿Qué pasa? Desde a la izquierda del todo se ve la foca Enemiga Afirmativo, intenta que hasta que no... Eh, yo he visto que en el mundo hay... 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 Vale Tengo que girar hasta la cota que tenemos en frente Y aguantar a que... Se posicionen las amenazadoras porque... Cuatrocientos metros ¿Nada? ¿Nada abajo? ¿Cuántos MOA son? Eh... Ah... ¿Dónde está la foca? Que yo no la he visto todavía Eh, Kimenfu Está oculta por una montaña Está oculta por una montaña Vale Jofre Aquí a la cota... Vale No... Eh... Cuénteme Está justo allí detrás de... Alcorino Vale, tenemos que ir a la cota 27 ¿Vale? 23, 23 23 No, 23 Jofre No, 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 no 23 Que sí, que sí, que sí Que le acabé de decir Dice, la cota 23 está dirigiendo a Delta A ver, que va a repetir Se me ha dicho De hecho no hay 23, hay 22 y 27, pero bueno 23, es que yo no veo, no sé, pide confirmación 27, vale 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 Lo ha dicho la cota 23 Vale, en camino ¡Abajo! ¡Abajo! Creo que podemos ir por aquí, con el agua Sí, creo que he visto ahí... Para no tener que nadar Me parece a mí que vamos a tener que mojar los 8 Sí, da igual ¿Se pasa un grupo primero y cubre o...? Sí, quédate... ¡Ah, y ahora! Aquí, conmigo ¿Me quedo yo o Gabriel? Bueno, quédate Gabriel, que ya está Johnny dentro P- Creo que el mío se está quejando, pero bueno No, imposible, que vas con todo Será algo hoja lo mejor ¿Voy a dejar dearte morfina, y ev No sé, tío ¿Tienes pantallazos blancos? No, no, no tengo nada Dice morfina el médico Es el mío que se queja Joder Venga, pa'l agua El abrir, pásale No, ya está La mira antes también me ha pasado No, no, eso tío Joder, ya que andaba lento el cone Me había olvidado el cat Abre izquierda Sí, está bien, la albiene está bien Sí Vale, ya estamos Vale, a la de arriba Perfil medio Ya Y Recida Al suelo Vale, ya en posición A ver qué Vale, ya queda este Vale, apuntamos aquí Veo la fobia Veo la patrulla Tenemos tiro De 3 Tengo yo Nos tendremos que adelantar un poco pero sí No veo nada Hay que abrirse más aquí, tenemos los árboles delante Joder Vale, vale, ha cubierto A cubierto, a cubierto, a cubierto No, no, aguantalo, aguantalo, aguantalo No, no, aguantale un momento ¿Quién ha disparado? Está diciendo de Dark Fuego y está nerviosísimo Me da igual, tío, pero el que estoy Pringando soy yo, aquí, al frente No es, coño Y no tengo ninguna tiro Pues es que no tengo ninguna tiro No voy a abrir nada Sí, pero que no les veo ¿Podemos abrirnos más a la izquierda? Abriros, sí Hasta que lo tengáis a tiro no vamos a abrir fuego Pero aquí a la derecha tenemos O teníamos, mejor dicho A ver, ponte atrás, tío ¿Por qué te pones en primera línea? Porque detrás no me oyes Sí, sí te escucho, ponte con el taille ¿Ves algo desde ahí, mayor? Vemos uno, tranquilo ¿Dónde? ¿Rumbo? Dos, apunta Veo todo el complejo Nos apuntan dos ¿Dónde abajo? ¿En el muro? Uno está al lado de una palmera y el otro abajo Vale, veo tangos, eh, fuera del complejo Al frente, subiendo hacia arriba Eh, Irán, tenemos objetivos a tiro Vale, aguantad Otro al lado de la caceta Al que están las palmeras Está muy mal puesto, eh Está muerto No Sigue vivo, eh Está cubriendo el árbol Muerto, muerto, muerto Batido Vale, soltaron Dos, cero, tres El cargador está a punto de acabarse Recargo Quien necesita munición tengo yo Seguimos agachados, eh Seguimos Disparo mismo Debe esto de golpe Vale, aguantad Fuera Tío De este lado yo ya no veo nada más Nada Adrian, ¿podemos bajar? Adrian, bajamos Han dado a alguien Adrian, Adrian Han dado granada ¿Cómo está? Silencio Ay, subiendo Dos, tres, tres Dos, tres Tío 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 Gabriel, ¿ordenes? Esperad Esperad Tío 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 por ciento que no muerto el que le estoy disparando se ve más para la derecha, vamos a abrirnos nosotros más se ve que eres mayor, ¿no? ¿por qué no me marca tu nombre, tío? a mí no me parece ahora en algunos no, de hecho solo es mayor, creo a mí me salen todos, me nos vaya ¿dónde coño estaba ese, tío? alto me acercamos al cielo un poquito ¿y dónde está hotel, tío? eh, ve un tío acaban de pasar, acaban de pasar por la derecha joder, tío subiéndolo, ¿eh? Edirian yo creo que podemos meternos dentro Edirian, lo tenemos que asaltar vale, tanto que me incluyamos por delante mmm preparar pantalla de humo ya estás listo pues no me deja ¿qué pasa aquí, tío? el AC, hazlo del AC ¿como que lo del AC? el AC de configuraciones el FIX HEAD BUG en los 10 segundos ¿y eso dónde se mira? vale, el menú de AC de configuración sí, sí ¿y dónde está? abajo, que te sale una cuenta atrás abajo, encima de lo de la distancia ahí diría abajo, encima de lo de la distancia ahí diría ahora tiene que salir del SQ ah, vale, vale ya está vale vale ¿tenéis la pantalla de humo? vale 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 entre 2.80 y 3.20 listos fuera vale abajo, abajo, abajo negativo te le agradezco no, 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 no ok, vamos, vamos avión, avión, avión avión, avión avión enemigo vamos fuera otro otro rápido, rápido mira, zona descajada sin cobertura esta por su puta madre, tío Edrian dime Edrian, hay que salir ¿hay que salir? ¿de qué? ¿de esta zona? de la posición o sea, que volvamos atrás, dices como tú veas joder pues tirar para atrás no sé para qué cojones nos manda a saltar entonces atrás, otra vez atrás, otra vez no podemos arriesgar ya que estamos aquí vale, si ya lo teníamos que va, que va yo creo que lo dice por el avión si, que como nos va a follar aquí y atrás también no me queda humo estamos en nuestra orilla a mi me queda humo esperando a ver si irán la vuelta o podemos ya que supone que vamos a esperar ahora, vamos en algún lado, claro eso es lo que le iba a preguntar Ale no, que esperemos aquí a ver pues no, una línea de tiradores al suelo todo recorde 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 que yo mismo me apago dos cuantos tenemos para verlo en primera fila si, pero son enemigos son albatros pero son aliados la pregunta es que no no lo son y si ves el el circulito este que sale no significa que sean aliados joder, pero que sale en verde podemos entrar que sale en color verde es aliado ¿ahora? podemos entrar ya si joder 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 tiramos humo venga, adentro eh, tirad un humo si tenéis yo no lo lanzo yo cuando estemos más abajo yo me lanzaría la manera de tirar un humo tío voy yo delante Gabriel que es el enemigo y yo venga, vamos adentro, adentro, adentro adentro quedo a la izquierda asomando vas a saltar ahí limpio limpio complejo pasamos a las casas primera limpia entro a mirar detrás de las puertas limpio 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 complejo limpio alec asegurado hacemos un perimeter que coño hay que asegurar las muertes pero compruébalo con la ruleta coño era lo mismo ahora ahora ves 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 eso lo pone metal joder a esperar aquí ok monta bien el perímetro anda si hacemoslo bien en medio de la carretera bueno no no aquí detrás hay que pasar retaguardia que somos dos ahí detrás del muro atrás 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 Alex ¿se sale Alex? otra para atrás por aquí piyote ¿dónde coño está tío? enfrente en otra colinita está uno más al lado ¿cómo no la subes? un ametrallador en el norte ¿no? 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 ¿vale? 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 limpio 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 está todo limpio se supone que ya se ha acabado pasa Adrian pasa feo ah está te estoy cubriendo la carretera ¿vale? con el ametrallador bien tío ha costado al principio ¿eh? joder si si tanta puta vegetación tío madre mía eso sí no se veía nada que Renee ya ves si y nosotros hemos decidido ir a Bolobo tío porque es que nos estaban haciendo un fuego de debaja increíble no nos dejaban hacer nada a nosotros nos han dado pal pelo ahí cuando no veíamos nada tío Blackwater naranananana qué pasa quitéamos la migorra eh por ciento y aquí los pagos con los rpg sí, sí, eh, los cabrones venda munición, venda munición dame y compro medikis exacto dame te cambio medikis por por cargadores no, te has dicho que me dabas munición no, no, que vendía no te voy a dar un cargador ni un diente de oro que no, que eso es una vez en cada tabaco en todo caso, petróleo alquitrano o algo así ¿hacemos reunión aquí o qué? sí, un segundo aquí dentro de la mando para sierra ya podéis venir me falta el cigarrillo aaaah ¿qué coño? ¿quién está más mal? ¿quién está subiendo arriba, tío? Alec vaya tela como se caiga que ha estado el medikis mira, como te caigas vas a pagar tu el medikis como te caigas vas a pagar tu el medikis ¡Ah! 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 ¡Venga, fíjate! ¡Vamos allá! ¡Reunión! ¡Moya! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Nada! ¡Mangaros todos en el pared down! ¡Está el short! ¡Adiós!